Muy buenas a todos, aquí el pirata de nuevo editando mi propio vídeo porque mis editores no pueden. Me siento como al principio de mi carrera como creador en las trincheras, así que me disculpo por la calidad de la edición. Pero bueno, vamos ya con el vídeo. Hoy estamos a día martes 17 de enero de 2023. Como podéis ver estamos en el gráfico de Bitcoin, temporada diaria, precio actual, 21.300 dólares aproximadamente. Vamos ya con el análisis del día de hoy. Bien, podemos ver que el precio se está aproximando a la zona o al punto álgido donde vamos a tener esta caída soberana debido a que esto es un bull trap. La pregunta principal que debemos hacernos es, ¿cuándo va a caer pirata? ¿En qué momento va a caer? ¿Va a caer hoy? ¿Va a caer mañana? ¿Va a caer pasado mañana? Cuanto más nos vamos acercando al fin de semana, más probable es de que caiga. Es decir, que ahora mismo a lo mejor hay un 10% de que caiga, mañana habrá un 20%, pasado mañana habrá un 30%. Es decir, que cuanto más nos vamos acercando al fin de semana, más probabilidad hay de que caiga. No obstante, que tengas una probabilidad de un 30% de caer, que sería 3 de cada 10 veces, no significa que vayamos a caer seguro. Es que cada vez está siendo más y más probable, cuanto más se prolongue esta lateralización o esta zona del cepo, ¿vale? Porque sabemos que el bull trap se compone por el cebo, que es lo que hace pensar a la gente que esto es un rally infinito, nos vamos to the moon. Y luego está la zona de lateral, que es la que la gente empieza a aprovechar para meter longs y acumular longs. Y es la zona principalmente que cuando se ve rota a la baja, es lo que precipita y lo que causa toda esa cadena de liquidaciones a la baja. Que, digamos, que impulsa el movimiento bajista, ¿vale? Entonces, cuanto más se vaya alargando, más fuerte será la caída, pero en esencia considero que podría ser allá por el jueves, viernes, sábado o domingo de esta semana, como tarde, lunes, martes de la siguiente semana. Creo que va a ser cuando ocurra la caída. Y yo principalmente, antes que fijarme en el tiempo un día en particular, o pensar que el miércoles a las 7 de la tarde. Y pensar de esa forma, más bien voy a fijarme un poquito más en las confirmaciones. ¿En qué me voy a estar fijando? Bueno, primero de todo, que el monitor esté girándose a la baja. Si el monitor se está girando a la baja el, por ejemplo, jueves, viernes, sé que para el sábado o domingo habrá entrada. Si el monitor el jueves, viernes, se está subiendo todavía y el sábado o domingo empieza a girarse a la baja, pues ya será más bien para cara el lunes, martes de la semana que viene. Entonces, dependerá del monitor en parte. También dependerá de que tengamos las indicaciones correctas en cuanto al precio. Es decir, que tengamos mechas por la parte alta que nos marquen una zona de absorción. Es decir, resistencia, que esté ya bien delimitada y tengamos una zona de stop loss clara para empezar a apuntar a la baja. Y, por supuesto, que estemos en la zona adecuada. En cuanto a la zona, yo creo que ya estamos en el punto adecuado. Creo que en todo este tramo de aquí ya es viable empezar a abrir short. Pero, de nuevo, voy a esperar las otras dos confirmaciones que acabo de mencionar para buscar mis entradas definitivas en short. Bien, chicos, una cosa que debéis entender es el motivo por el cual, o mi razonamiento detrás de que piense que esto es un bull trap o también se conoce como un suckers rally. De hecho, quiero buscar esta definición, quiero enseñaros esta definición. Podéis ver en pantalla que la definición de Sucker rally es un término de la jerga del trading, que se refiere al aumento temporal de un activo o subida de un activo, que continúa el tiempo suficiente para atraer la inversión de compradores ingenuos o desprevenidos. Es básicamente como una subida de perdedores. Porque la gente que sabe un poquito más de cripto y está un poquito más metida en el mundo de las criptomonedas y el mundo del trading en general, se puede dar cuenta de que esto de aquí se está produciendo durante una época bastante bajista. Entonces, cuando tú ves una subida tan artificial como esta, sin retrocesos, no es que haya subido poquito a poquito haciendo así, subida y caída, subida y caída, tal cual, que tengamos un tramo prolongado de subida, que es sostenible. No hemos tenido algo así, hemos tenido directamente una secuencia de velas super fuertes alcistas y esto, si ocurriera en un bull run, no hay ningún tipo de problema, simplemente es un rally legítimo, porque estamos en un momento de la economía que estamos expandiéndonos en la economía global, en el mercado tradicional y también en el mercado de las criptos. Pero lo cierto es que en el mercado de las criptos todavía estamos con desarrollo bajista, todavía estamos con estructura de mercado bajista, y desde mi punto de vista todavía le falta un poquito de margen de caída. Y esto no solamente es en cuanto al mundo de las criptos, sino que el mercado tradicional, económico, normal y corriente, como podrá ser la Nasdaq, el SP500, la economía global en general, también se está resintiendo y estamos entrando en una época de recesión, potencialmente depresión. Y las recesiones o las depresiones no duran un día o dos días, o un mes, o dos meses, o tres meses, duran años, potencialmente décadas. Entonces tenéis que tener en cuenta que podríamos estar de capa caída, es decir, que la economía podría estar en recesión durante varios años y apenas llevamos medio. Vale, llevamos cayendo aproximadamente desde abril en cuanto a las criptomonedas, y la recesión la hemos identificado en el mercado tradicional desde hace unos pocos meses atrás. O sea, llevamos unos pocos meses de recesión, y la gente se cree que la recesión dura dos semanas y ya está y tú de mundo otra vez, ¿no? No, el mercado necesita tiempo para sanar. Y tienes que entender que cuando tú ves que el precio de Bitcoin sube, tienes que entender que simplemente es gente comprando. Ahora bien, vosotros pensáis realmente que a partir de donde estamos ahora, con la crisis económica que se aproxima, con el precio de la comida subiendo, el precio de la gasolina subiendo, cada vez la gente tiene menos poder adquisitivo por el tema de la inflación. Lo mismo que comprabas ayer con 100 dólares, hoy lo compras con 150. Tienes que gastarte más dinero para comprar lo mismo. Básicamente lo que es la inflación, el dinero cada vez vale menos. Y en esta situación, vosotros creéis que la gente se va a poner a gastar su dinero y lo van a meter a Bitcoin. Muchos dicen, pero pirata, es que es porque es un refugio de valor. Ya, pero si no tienes para comer ni para pagar la electricidad, ¿por qué quieres refugiar tu valor en ningún sitio? Tú lo que quieres es dinero, es cash, es líquido, para poder comprar libros a tu hijo para que vaya al colegio, para poder comprarle zapatos nuevos a tus hijos, para poder pagar la renta del auto o la hipoteca del auto o la hipoteca de la casa, para poder pagar esencialmente tu estilo de vida. Y la gente realmente se cree que en una época estamos todos con los bolsillos apretaditos, que la gente apenas tiene para comer en algunos lugares, con la inflación por las nubes, con la mayoría de productos básicos, de necesidad básica, subiendo. En cuanto a inflación, tenéis que tener en cuenta que sí, es posible que la inflación haya bajado un poco, pero tenéis que tener en cuenta que la inflación tiene en cuenta tanto los productos que no se usan apenas, como los de primera necesidad. Tendréis a lo que me refiero, os voy a mostrar una imagen un poquito, un meme que he encontrado en Twitter, para explicar el concepto de lo que os voy a decir a continuación. Una cosa es lo que os dice el gobierno de Estados Unidos, de que cuál es la inflación, el 6,5% del que escucháis hablar tanto, haya bajado la inflación. Y realmente lo que está pasando es que el CPI no es más que una media entre las cosas que compras todo el tiempo y las cosas que no compras tan a menudo. Entonces, si las cosas que compras todo el tiempo, leche, pan, gasolina, usas gasolina, por ejemplo, huevos, artículos de primera necesidad, están subiendo de precio. Pero otras cosas que no usas tanto están bajando, sacas la media y tienes el CPI. Entonces, porque baja el CPI, no significa que los huevos sean más baratos, o que la leche sea más barata, o que la gasolina sea más barata. Implica que algo ha hecho que el CPI baje. Pero eso es lo que no te dicen. Los artículos de primera necesidad, la comida, los alimentos, las bebidas, la leche, este tipo de cositas, la gasolina, está subiendo en precio. Es decir que el poder adquisitivo para las cosas que realmente usas todo el tiempo, está subiendo, no bajando. Por eso que están pintándolo como que es muy bonito y Bitcoin sube, y dices, wow, to the moon, esto es un, wow, 6,5% de inflación, increíble. Pero lo que no te das cuenta, o lo que la gente no quiere que veas por el motivo que sea para retrasar el batacazo, o por el motivo que sea que tengan, lo que no quieren que veas es que detrás de estos numeritos está la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que cada vez tenemos menos dinero en los bolsillos, cada vez hay menos empleo, que cada vez puedes comprar menos cosas con el mismo dinero. Entonces, en definitiva, lo que quiero que entendáis es que la subida que tenemos ahora mismo en pantalla, la subida que vemos que la gente dice que es un bullrun, que ya hemos tocado el mínimo de Bitcoin, esta subida está ocurriendo en mitad de una recesión económica global, estando todavía a un año y medio del siguiente halving, y la gente dice que ya estamos en el bullrun, con la gente que no tiene para pagar comida, y dicen que la gente va a comprar Bitcoin porque es una reserva de valor y porque es mejor que el oro. Mis huevos. Con todo el respeto del mundo, no lo creo. La verdad, me parece bastante poco probable. Y por eso mismo, insisto tantísimo en que a partir de aquí, donde estamos ahora, es para abajo. La pregunta es cuándo. No dónde, ni en qué precio. La pregunta es cuándo. A partir de este punto, ya sea en los 22.300, en los 21.700, en los 22.553, no sé dónde, pero a partir de donde estamos ahora, yo pienso que es para abajo. Esto no es más que un Sucker's Rally, es un Bulltrap, y si no tienes cuidado, te vas a pillar los dedos. Así que, haz lo que tú quieras, esto no es consejo financiero, yo voy a armar mi capital, lo voy a reunir, y en cuanto vea la oportunidad adecuada, entraré en short, a partir de ese punto. Y no en long. Y bueno, camaradas, hasta aquí este análisis, no olvides que todo lo mencionado en este vídeo es mi opinión, y obviamente me puedo equivocar, así que si tú opinas que a partir del punto donde estamos ahora es long, entonces deberías operar como tú creas, que es lo correcto, y no simplemente porque yo lo diga, así que ten eso en cuenta. Dicho esto, te deseo mucha suerte, y sin nada más que decir, yo me despido, te envío un saludo, camarada, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!